Hola fieles súbitos del Chacal, ¿cómo están? Espero que bien. Perdonen por no subir un vídeo hace dos semanas, estaba en estado satelital lol, pero ahora si volveré en forma, sin más que decir, empecemos a un tema que dejé congelado hace dos semanas. En el puesto número 5, esta, Kiss Kiss Kiss, del grupo Larry Skow, como ya saben el año pasado este grupo sufrió una tragedia al perder dos de sus cinco integrantes en un aparatoso accidente, pero esta vez no recordaremos lo malo, sino lo bueno así que disfruten de este gran tema. En el puesto número 4, esta, Every Night, del grupo Exit, esta canción sin duda es una de las más sonadas del K-Pop, y como no si no solo su ritmo es pegajoso, su baile también, su baile y ritmo lentos pero sexy son sin duda parte indispensable a esta canción, esperemos que este grupo nos vuelva a sorprender con otro gran tema así como este. En el puesto número 3, esta, Y Got A Boy, del grupo Heroes Generation, este grupo sin duda tiene gran fama mundial, es uno de los grupos de K-Pop más escuchados y conocidos a través de todo el mundo, y sin duda esta canción es la más significativa y representativa de ellas, es una canción con buenos escenarios, buenos rotajes, ritmo y coreografía, me encanta como cambian tan ligero de ritmo sin duda una canción muy compleja. En el puesto número 2, esta, Sugar Gray, del grupo Heroes Tiara, otro grupo grande entre grandes del K-Pop, que no solo tiene buen ritmo y fama sino también buenas coreografías, decir las coreografías tan geniales que tienen es poco, literalmente tendría que hacer un top para ellas solas, y ahora con esta algo reciente canción sin duda nos traen otro baile genial con un ritmo más al electro, me atrevería a decir yo así que disfruten. En el puesto número 1, esta, Ian Debes, del grupo 2NE1, acá el tan esperado puesto número 1, y aunque no soy muy fan de este grupo sin duda han sacado la cara por todo el K-Pop en general, al ver el vídeo veo el antiguo campeonato de la WWE, lo cual le da un gran toque de extravagancia con un buen ritmo y baile pegajoso. Chau 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 ch todo, suscribanse, comenten y deben likea al vídeo, agradezco de nuevo a Laura por ayudarme para que este vídeo se haya hecho realidad, y sientan la furia del chacal.